El juicio se apoyó a él, que haría un viso acá, acá con la dieta, para que vaya un aparicio de la macho. ¿Pasabas? Yo chupo y dije en el día de la macho. Este es un salto, y que me puse a la peor, que yo vi en los ciudades, y tú no me puse. ¿Pasabas un bien salto? ¡Sí! ¿Pasabas un buen aviso de la macho? ¡Nasas a la poña de la presa! ¡Es asher! ¡Es asher! ¡Es asher! ¡Sí! ¡Dios, Barba! ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias!